Hoy hemos venido al Colegio Nazaret y a acudir a una clase muy especial. ¿Imaginan que en la pizarra de toda la vida aparece un científico y empieza a ustedes a explicarles temas sobre biotecnología? Bueno, pues eso es lo que han podido disfrutar hoy los alumnos de cuarto de la ESO y nosotros nos hemos colado. ¿Los pelirrojos? ¿Son albinos o no albinos? Es que yo he oído que como tienen una pigmentación muy baja pues se desconsideran albinos, pero... ¿No te entendí? ¿Los? ¿Pelirrojos? No, no. Los pelirrojos es una mutación que está perfectamente identificada. Es una mutación que ocurre en todos los mamíferos, es la misma. Por eso sabemos que los mamús eran pelirrojos. No porque hayan visto el pelo, sino porque en el ADN han encontrado esa mutación. Es una mutación que se ha encontrado en el hombre delantal también. Es una mutación... No es albinismo, es afecta a uno de los genes, lógicamente, que tienen afectados a los albinos, porque es los genes que producen los pigmentos, los colores. Pero es un tipo de mutación muy específica. Bueno, Belén, María, Miquel, hoy habéis tenido una tarde diferente, porque la clase no supongo que no será así siempre, ¿no? A través de una videoconferencia. No, no es así. Ha sido un método que hemos utilizado para aprender sobre el nuevo tema que habíamos aprendido y resolver dudas que habíamos planteado, pero que nuestro profesor, al no ser médico especializado, no podía responder. Así que, de esta manera, hemos podido aprender cosas nuevas y responder a nuestras dudas. ¿Y quién era el que estaba al otro lado? No sé si sabéis el nombre o, no sé si en este caso, como has dicho tú, era médico, que era científico, biotecnólogo... Sí, era un científico que estaba estudiando en un centro de investigación que está en Madrid y este científico se llamaba Alfonso y nos ha contado un poco los experimentos que hacían en el laboratorio y cómo intentaban jugar con las células, saber qué podían hacer con ellas y descubrir nuevos tratamientos para las enfermedades. ¿Y os ha resuelto bastantes dudas? ¿Os ha sorprendido lo que contaba desde Madrid? ¿Qué te ha parecido la charla que habéis mantenido con él? Pues bastante bien, porque nosotros en clase teníamos muchas dudas que Javier no nos podía responder. Entonces, al final, pues hemos podido resolverlas y bien. Está por aquí el profesor del que hablan los alumnos de Nazaret, es Javier, muy buenas. Profesor de Biología y Geología. Sí, de Física, sí. Bueno, un poco de todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Te faltan conocimientos? Hay que recurrir a las videoconferencias para llamar a más gente. ¿Cómo ha sido esta ocurrencia y por qué? Bueno, sí, vamos a ver. Bueno, tenemos los conocimientos, sí, pero bueno, pues llega un momento, el tema resultó tan interesante. Es un tema de tanto calado y tal profundidad, ¿no? De tanta tecnología que se aplica que, hombre, los profesores nos quedamos un poco a un nivel y para ir a un nivel superior, pues ya tienes que contactar con gente que se dedique especialmente a ello, ¿no? Entonces, esa fue la idea, como ha dicho alguna alumna. Claro, había cosas que yo ya no podía llegar sin trabajar en ello. Y entonces, la iniciativa esa de resolver esas dudas del tema que interesó mucho y de paso, pues aplicar las nuevas tecnologías en la clase, ¿no? Pues de una forma sencilla, ponernos en contacto con alguien de Madrid y hacer esta actividad. Y normalmente durante la clase están también así tan formales y tan callados porque yo, vamos, me parece que ha sido un alumnado ejemplar. O solo era porque estaban a través de videoconferencia con alguien que les estaba hablando. ¿Contigo se portan igual? Bueno, sí. Afortunada, a ver, afortunadamente no están callados, pero no porque estén protestando, sino porque, bueno, es una clase con mucha iniciativa, con muchas preguntas. Gracias. Alguna compañera tuya le he comentado que tengo que parar muchas veces las preguntas, las curiosidades que quieren preguntar, pues para, bueno, pues porque, hombre, tenemos que seguir adelante con el tema. Pero, bueno, nos podríamos pasar la clase perfectamente hablando de dudas y curiosidades. De ahí que hayan salido tantas cosas interesantes que a mí ya me sobrepasaban. Pero, vamos, súper, súper formales en clase. ¿Qué inquietudes tenemos? Porque veo eso que es una clase con muchas curiosidades. Al respecto de esta asignatura que estamos hoy tratando, ¿qué curiosidades teníais? ¿Qué es lo que os apetecía preguntarle a este científico? Pues yo creo que sobre todo han sido cosas que nos sonaban de que nos habían contado o que hemos escuchado de oídas o que igual ha salido una noticia y tienes curiosidad por saber, por conocer más allá de lo que sale en el periódico, pues cómo se hace. Y ya que tenías la oportunidad, pues por qué no preguntar y aprenderlo, ¿no? A mí me ha parecido más o menos eso. ¿Cuáles eran los temas así curiosos que habéis tratado? Yo he oído algo de albinismo, también hemos escuchado hablar de Dolly, ¿no? De esas clonaciones. ¿Qué habéis hablado? Sí, pues sobre todo le hemos hecho preguntas con respecto a la genética, porque es realmente sobre lo que hemos estudiado y teníamos inquietudes en saber en qué genes están algunas enfermedades, como por ejemplo puede ser la hemofilia, que es una de las enfermedades que no se ha resuelto, o otras curiosidades como el albinismo, o por qué una persona sale pelirroja, o también por qué es menos probable que una mujer tenga tendencia a tener mellizos que solo un hijo. Es bastante complejo, suelen ser enfermedades como la hemofilia, que es una sola notación. Si tienes el gen normal de tu padre, no hay ningún problema, porque además ese gen está en el cromosoma X. Entonces, de tu padre, pues, si eres chico, has heredado bien y tienes el gen bueno. Por eso solo, digamos, la padecen muchas mujeres, son las que la transmiten. Y me ha parecido entender que había algo en el libro que este científico nos ha tirado, o sea, quiero decir, os ha hecho entender que no estaba del todo bien explicado en vuestro libro algún tema y que había que hacer alguna corrección, o he entendido mal. Es que ha dicho que de alguna manera lo que nos daba en el libro nos lo ponían como muy fácil, pero que es mucho más complicado. Y que entonces por eso, pues Javier también le quería hacer alguna pregunta más y eso. Sí, que a veces los temas son un poco extensos y luego lo vemos en el libro y esa explicación no llega a ser fiel realmente a la realidad, ¿no? Hay que darle más explicaciones al tema. Eso es. Respecto al albinismo, que ya lo han mencionado varias veces, yo quería preguntar por qué razón abunda más en África. No, no abunda más en África, simplemente llama más la atención, ¿verdad? No, no, porque hay, sí, pero está registrado que hay más casos en África. También veía que alguna alumna incluso se metía ya en temas de, no es que estadísticamente, yo sé que por ejemplo hay más albinos en África, decía él, no, no, eso no es así, es que se nota más, pero o sea que estamos aquí documentados antes de la charla. Sí, sí, bueno, tienen mucha información, oyen muchas cosas y yo creo que sí, que bueno, a mí me parece que sí que están interesados por la ciencia, ¿no? Todo lo que sea, cosas que les llamen la atención, cosas curiosas, pues sí, sí, tienen información, buscan y entonces sí, en ese caso, pues ya había oído y me parece muy bien que haya, sí, los datos que ella conocía. Estábamos 19 alumnos, me ha parecido contar, falta alguien hoy a clase. Pues una persona, creo. Sí, sí, ¿quién ha faltado? Arián. Una compañera. Una compañera. ¿Qué le vais a contar a Arián? No sé, vais a decirle mañana, mira, te perdiste esta videoconferencia y sobre todo a mí lo que más se me quedó es, ¿qué le vais a decir? Porque algo le diréis, ¿no? Bueno, pues que nos has oído responder a todo lo que hemos querido preguntar y que hemos salido sin dudas, ¿no? Que al final todo lo que queríamos saber nos lo ha resuelto, así que positivo para nosotros. Ha estado bien la experiencia y no sé si te lo han preguntado ellos, pero de esto que ha comentado, ¿Alfonso se llamaba? Sí. ¿Va a entrar algo al examen o así? ¿O esto era así lúdico y...? No, no. Bueno, yo les dije, en el tema que hemos estudiado, llegó este punto, la biotecnología, o sea, pues estudiamos, bueno, te lo explico mejor. Estudiamos lo de los guisantes de Mendel, que le habrás oído comentar a él y todo eso, la teoría y tal, y los problemas y... Los dominantes y todo eso. Los grupos sanguíneos, las sincomodidades y todo eso. Y llegó el apartado de biotecnología y yo les dije que me parecía el apartado más importante del tema y precisamente por eso no lo íbamos a preguntar, ¿no? Pues porque es el más... Sí, eso es el más importante porque yo ahí quería... Pues bueno, lo hemos hablado, hemos hecho un debate séptico sobre ello. Entonces, he querido que ellos se formen su opinión sobre ese tema, no tanto examinarlo y ver lo que sabes, ver si los alimentos transgénicos son peligrosos o si, como nos han explicado, del cultivo transgénico puede pasar al cultivo convencional. Más que saber eso, sino, bueno, a ver, que hablando sobre ello, sobre las cosas que se pueden hacer, pues que cada uno se vaya formando su criterio, ¿no? Que es parte de su formación, de su formación como personas. Por eso, en ese sentido, les dije que era lo más importante pero que no lo íbamos a preguntar porque era, bueno, pues parte de su formación como personas. Y veo, pues por la alumna que has visto que ha defendido su postura, pues me ha encantado, pues porque se ve que, bueno, que se fomenta el espíritu crítico, ¿no? Es decir, bueno, oye, que yo he oído esto, pues explícamelo, ¿no? Así que crees que aquí hay cantera... ¿Tendremos algún científico que estará quizá algún día dando una conferencia a otros alumnos de otra generación? Sí, 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 por conocimientos y por interés creo que sí, por el espíritu crítico que se están formando también y, lo que les dije también, que espero que si, bueno, trabajan algún día en algún asunto relacionado con todo esto, pues espero que tengan en mente, pues la parte ética y que digan, bueno, cuidado que esto igual no está bien o no está mal. Les dije, hombre, si tenéis esa idea y si podéis aplicarla, ¿no? Porque habrá muchas veces, pues que ellos igual no lo puedan decidir, pero en fin. Si trabajan en ello y les dejan decidir, pues a mí me gustaría que tuvieran en cuenta, pues el punto de vista ético, ¿no? Y aparte del tema, os ha gustado la experiencia, ¿no? Cambiar un poco la rutina de los libros de papel y pasar a otras tecnologías y a través de una videoconferencia aprender también, ¿no? Sí, porque normalmente, pues solemos dar todas las clases con los libros y así y al final se te hace un poco pesado de estar todo el rato escuchando al profesor. Entonces, pues de vez en cuando está bien hacer estas videoconferencias porque es una nueva forma de trabajo y yo creo que con este tipo de trabajos, pues se te quedan más fáciles las ideas que estar todo el rato leyendo un libro. Bueno, pues como ha dicho Alfonso, que desde Madrid ha dicho agur, ¿verdad? Nos ha sorprendido, pero bueno, él ya ha captado también cosas de aquí, se despedía ya en Euskera. Eso os digo, hasta la próxima chicos, gracias por habernos atendido y por compartir vuestros conocimientos con nosotros desde Nazaret. Y yo también estoy así un poco nerviosa porque es que estudié en Nazaret. ¿Sí? Sí. Y me da una cosa. Mireia. Estaba Euskera y Gimnasia. Abajo estaba Blanca, que ahora está otra chica y a veces está Elena. ¿La que estaba en recepción? No sé si estamos hablando de la misma Blanca. No sé. Blanca Hernández. No. No, no. Sería, no, era otra persona. Y luego, bueno, es claro. Pero bueno, estuviste. Y luego, claro, las monjas que eran anteriores. Claro, Aida, bueno.